Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos de nuevo en GTA V sin censura, última carrera de este año, 2020, menudo año impresionante Bueno, y como año impresionante estoy también con personas no tan impresionantes, ¿qué tal estás Josemi? Muy bien, impresionado Impresionado, ¿y tú Ángel cómo estás? Bien, aquí Bueno, y ya está, y no hay nadie más, venga, vamos allá ¿Qué nadie más, tío? ¿Habéis escuchado algo? No me traes nada para el cumpleaños, tío, ni para Reyes, ni para nada Tengo algo abierto, tengo un vídeo abierto ¿Qué le vas a regalar a Bala, Elías? ¡Ah, es verdad, Bala! También está Bala, Bala, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bala? Bien, tío, esperando a ver qué me vas a regalar para el cumpleaños, tío Si ya lo sabes, pelo, como en todos los años, le regalo pelo mojado Vale, bueno, a ver, como siempre, ya sabéis que podéis mandar vuestra... Bueno, lo primero, podéis reventar el botón de likes para que el año que viene, pues continuemos con esta serie Porque es que si no, hasta que no salga GTA 6, perdón, no... Esto tiene que continuar con apoyo Y por otro lado, podéis mandarnos vuestras carreras Tienen que ser para ordenador Y ya sabéis, una duración, por favor, que no exceda los 30 minutos ¿Vale? Como siempre, ya, pero es que eres muy malo Bueno, pues hacedlo para alguien malo, que se lo pase en 30 En esta ocasión no estamos jugando una carrera de Adrián Pero es su recomendación Así que imagino que esto es muy cochino ¿A dónde hay que ir? No sé lo que hay que hacer, tío ¿Qué cojones hay? Bueno, bueno, bueno Escúchame, soy oficialmente el mejor jugador de GTA, ¿vale? Veneradme como tal, por favor Es difícil quedarse ahí He hecho un backflip He hecho un backflip Haced un backflip Yo le pillaba toda hostia y he hecho un backflip Joder, qué asco Ha dado el sonido, Ángel Terrorífico A ver, a ver, a ver, vale Vamos a hacer un backflip ahí No, aquí ya no se puede No, espera, espera, espera ¡Ay, que me mato! ¡Uy, uy, uy! Me he pasado ¿Pero Romero? ¿Romero? No sé Sí, sí, con el backflip Mira, mira, mira Voy a hacer otro backflip otra vez Para que veáis que soy el mejor jugador del mundo, chavales ¿No es recochineas? Hostia, me he pasado Bueno, bueno, bueno Me he pasado, me he pasado Me he pasado, me he pasado Me he hecho un chopsway, loco Que sale una vez y no más, tío Que sale una vez y no más ¡Me cago en todo, Bala! Que sale una vez y no más Toma, aquí lo tienes Aquí tienes la segunda En tu cara ¡Venga, en tu... En tu cara, Josemi No, en la cara de Bala En la... Espérate, cara, no doy la vuelta En una cara Ah, pero aquí no Es sin contacto esta carrera Es muy difícil, eh Es muy difícil Sí, porque si... Con contacto ya con los cerdos que sois Bueno, yo estaría diciendo de todo a Bala Hostia ¡Hostia! Me había quedado ahí enganchado con las ruedas, eh Pero no he pasado Yo también, eh, eh ¡Oh, my one! ¡And this guy! ¿Qué digo yo? ¿Qué esto? ¿Cómo se nota, tío? Que son muy malos creando carreras, tío Porque yo esta la pondría con contacto, tío Así es aburrida, tío Hombre, a ver ¿Cómo la UFC con contacto? Hombre, a ver Es que con contacto... Sí, a ver Con contacto estaría chulo Pero, claro Es demasiado estrecho No la acabas, tío No la acabas Pero es demasiado estrecho Hombre, claro La idea es acabarla Vale Esto ¿La has hecho, no, Ángel? Y yo también Pero esto es difícil Pero ahora hay que hacer lo mismo Esto es Art Attack ¿Dónde has caído? ¿Has caído? Tengo mala cabeza, Elias No sé Me tiraba a pensar que había una plataforma Porque sí, ahí Hay una plataforma azul, de hecho Pero es fina como esta Eh, Josemi ¿Tú cómo has llegado? Eh, ahora mismo no lo sé Estaba analizando, Elias, la verdad Para poder explicarlo Hostia Me he qued... Espera ¡Espera, no! Joder Cuidado, Bala Ahí hay un turbo, eh Te aviso ¿Qué hay un turbo? Adelante, adelante Venga, Ángel Vamos a hacerlo con el backflip Anda Justo detrás Vamos a hacerlo con el backflip Que esto es para profesionales, Ángel Hostia Espérate No, no ¡Eh! Venga, que nos van ganando Estos fracasados, Ángel Por Dios ¿Has hecho un backflip? Sí, pero ya Luego ya ¿Qué te pasa, Josemi? He llegado de milagro, tío Joder Espérate que ahora no me paso Esta primera parte, macho Ay, Dios mío Esto se complica aquí delante Os aviso No, no, no No te caigas, hijo de puta Eh, ya tienes dos estrés En el canal del IA Al tercero Ya sabes lo que pasa ¿Pero por qué, tío? Ah, no sé ¿Tú sabrás? ¿Pero por qué voy a tener strikes, tío? Ah, pues tú sabrás ¡Eh! ¿Qué, he llegado? Joder, no me jodas No me jodas ¿Lo estás viendo, Ángel? Me cago en tu puta Es que no, tío No puedo, tío ¿Qué pasa? ¿Estás intentando batir un récord de palabrotas por segundo, Bala? No, tío Pero es que mira cómo me he quedado Está muy alto el listón, eh De malsonancias Eso está difícil aquí, eh Está un poco hibri-hibri, chaval Aquí Vá hacia atrás Pégame, pégame, tío Ángel Ah, no puedes ¿Cómo te vas a pegar si es sin contacto, bro? Vale, 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 vale ¿Vale? ¿Vale? Bien Ya está, ya está Hostia, Bala, estás jodido, chaval ¿Eres el rosa, Lías? Puedes intentar hacerlo hacia la... ¡No había turbo ni nada, hijo de puta! ¿Hay algo que te frena? Bala No había turbo ni nada, hijo de puta Lo podrías haber salvado, eh Lo podrías haber salvado, eh Eres un hijo de puta Vale, vale Sí, había algo que te frena Había algo que te frena ¡Cuidado, hombre! No me jodas Pero era frenar, tío No, tío Que me he quedado en esta... Yo le he dicho que te la he bondado He pillado un... ¿Tengo que volver a hacerlo? No me jod... Tío, tío, tío Que hay que volver desde el... ¿Cuántos puntos hay? Ah, vale Que hay nueve puntos No lo pillas el punto Yo no lo he pillado, ¿no? De luego, esta es de las mejores carreras que he jugado Colorida, chula La verdad es que... Yo llevo el coche rosita, Ángel La verdad es que... Móxima croma chins Un puto poco Del chaval este Después... Después decís por qué tengo tanto asco, José, mi tío Vale, vale, vale No me voy a tener asco, tío Eh, se puede hacer una carrera difícil y complicada Sin poner verjas cada dos por tres, ¿no? Jajaja Ni tú, vos, ¿no? Jajaja Pero espérate, espérate, espérate Que no... Anotación A ver... Pero es bonito, ¿eh? Es bonito y un poco aéreo, ¿eh? Si me lo permites decirlo Que es muy bonito, que es muy bonito De ver, que te lo digo yo Ahora que tengo buena gráfica y todo eso Se ve muy bien el juego No me jod... No me jodas, tío Que no he llegado, tronco Que no he llegado Que pensaba que me pasaba Y he ido súper lento ¡No, hijo de puta! Voy a tope, Elias ¿Por qué se cae, tío? Voy a tope Hombre, cuando te inicies, no Primero despacito te dejas caer Y luego a tope Cuando ya endereces y lo dejes recto En la última... Esto, dices, ¿no? Sí Cuando ya coges la última rampa hacia abajo No Joder, tío Se me está complicando, ¿eh? Se me está complicando, ¿eh? Esto es más técnica Yo soy más freestyler, tío Si lo que eres es un calvo, tío De la muerte De la muerte Vale Ahí estamos ¡Vamos con la última cochinada del año! ¡Let's go! Esto es muy difícil, Ángel Es súper difícil Eso no se puede Eso solo... Ah, Elias... Bueno, no sé Pero es difícil ¿Cómo, cómo, cómo? Voy, voy, voy Espérate, espérate Sí, yo aún no me he pasado ni esta parte ¿Qué son? ¿Son autobuses reventados? Sí, pero luego están muy de lado Un momentito ¡Vale! Ya está, dale Luego están como bala por la noche Están borrachos Es muy difícil esa parte No, es que sea difícil, gente Yo la doy un poco ¡Oh, musca, musca, musca! Hay que pillar la de frente ¡Musca, musca, musca! ¿Eh? ¿Lo he hecho? Lo acabo de hacer Ahora llega el otro No, 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 los otros No puede ser Estos No puede ser, tío No puede ser, tío Va a ser el último, ¿no, bala? Pabones, tío Que asco de lias de maricón Lo acabo de hacer Y el primero por detrás Yo he dicho que es O el ias o no sé ¡Hostia! ¡Que no he llegado! Que te mueras, tío Que yo no puedo hacer eso ¡Hostia! Que yo soy free Mirar cómo te matabas Y yo me he matado Es que me da mal rollo, tío Porque no nos damos No hay contacto Pero es como que ya estoy acostumbrado A que me jodáis la vida Es que no mola ¿Quién es el predictor? ¿Qué 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 es el predictor? Ya nada, tío ¿Vale? Free style Ya nada ¡Vale! No llego Alguien me explica Cómo voy a tener potencia Para llegar a esa plataforma De mierda ¿Qué me explica esto a mí? ¿Cómo pasan los autobuses Esos que están más dolas Que dolas No sé Yo me los he pasado Las dos veces Estas O tres No sé cuántas llevo Ay, Dios mío Esto me lo voy a hacer A doble tema Vamos, por favor Acabas de decir Vas a rapearlo, ¿no? Acabas de decir Lo que quiero que acabas Acabas de darme cringe Me acabo de matar yo ahora, Ángel Donde los autobuses Inclinados ¿Cuál es, cara? Nada, no se puede Es mentira Es lo que hace, Elías Es una ilusión Ángel, no te lo creas Es un hack ¿Por qué pierdes tiempo? Joder Espérate que ahora Espérate que ahora No sé hacer Ni la primera parte Elías no es freestyler Va grindeando, ¿sabes? Lo he hecho, lo he hecho ¡Ay! No he llegado Es que cómo se pilla potencia No, pero de verdad Que me está preocupando esa parte Potencia Potencia Es que me está Es que es como Gorgonzola Esto, ¿eh? Ah, la Gorgonzola La play es tu, tío Hostia, qué asco Vale, bien Esta partida la pierdes, tío Elías Cállate de la boca, tío A ver si vas a perder tú la vida Cállate de la boca Cállate de la boca ¡Ay! Que por nada, tío ¡Amazing click! ¡No puede ser! ¿Por qué no lo paso, tío? ¿Por qué no lo paso, tío? Lo tenía, tío Es que hace falta potencia Muy difícil, ¿eh? Pero ¿y cómo veíamos la potencia? Pues... ¿Sin dejar de frenar? O sea, sin dejar de frenar Cogiendo la curva muy bien El ángulo, no sé Para pillar la máxima Pero es muy difícil Vale, me voy a ir para atrás A propósito No puede ser, tío ¡No puede ser! ¡Pare, chaval! ¡Que me le he pasao! Vale, lo tengo casi Pero es muy difícil ¡Me le he pasao! Vale, llevamos cuatro puntos Esto parece fácil No hay nada raro, ¿eh? Si esto fuera de Adrián, chaval Bueno, 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 bueno Habría 50 tubos Tres vallas Habría que ir hacia atrás Ya estaría acabada la carrera Sí Vale, vale, vale Me lo estoy pasando Ya está Esta... ¿Izquierda o derecha? Decidme, ¿izquierda o derecha? Izquierda siempre Izquierda ¿Qué dices? ¿Bala? Eh... Derecha, tío Ah, que son cajas No, y ha ido por la... ¡Hostia! Y ha ido por la izquierda Se puede ir por ambos, creo, ¿eh? Es mal, pues, muy mal Espérate, lo voy a romper a propósito, de hecho No soy, tío A pasar esta puta mierda, tío Hostia, espérate Que ahora tengo que ir en marcha atrás Sigue poniendo el 4, ¿no? ¿Vale? Yo soy free styler, tío ¡No! ¿Qué haces, Elías? Joder Ache que me iba a empujar el ángel ¿Puedo? ¿Puedo, era? Me acabo de matar De la forma más absurda De la historia, ¿eh? De Azkaban, te lo juro ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿Vala? ¿Qué? ¿Unas palabras para antes de acabar el año? ¿O qué? Eh, nada, tío Que ha sido un año difícil Complicado Sí Eh El siguiente no será más Puedo decir una cosa Que de verdad Dije el 1 de enero Porque es verdad Dije El primer día ¿Pero subimos carrera el 1 de enero? No, el 1 de enero Bien, lo he conseguido El 1 de enero lo dije yo en mi vida Ah, vale, vale Pensaba que subimos justo carrera el primer día El día 1 de enero dije Este va a ser un año brutal Es el 20 Yo en la camiseta de fútbol ese Llevo el 20 Bueno, brutal Brutal ha sido Desde luego Ojo lo que va a decir el siguiente ¿Por qué? Y lo he petado Lo he petado, eh Brutal ha sido, eh Desde luego Sí, sí, ha sido brutal, tío A ver, a ver, a ver La verdad es que ha sido brutal A ver qué nos depara el DLC Bueno Esperemos Esperemos que en el DLC tengamos El DLC va a la perdida Iba a decirlo en inglés Pero no sé hacerlo Eh, salir de casa, tío Ah ¿Cómo pretendías decirlo en inglés? Inténtalo, por favor Que me vas a hacer feliz seguramente Go out for house O algo así ¿Y por qué te ha dado por decirlo en inglés? Porque he quedado más pro, ¿no? Porque he freestyler ¿Por qué freestyler? Me metes luego a la puta Vale, vale, vale Hay que ir a toda hostia, ¿no? Ahí estamos El otro día está ensayando el doble tempo, Elías, tío Sí, lo voy a ver Marcate algo, Elías No, no No, no, tío No puedo Espérate, que hay un pecado de mierda Oye, estoy ya llegando a algo Yo te pago Si me gusta, te pago, te lo juro No, no, no Me ha dicho a Red Bull, tío Que solo podía combatir en batallas legales, tío ¿Combatir? ¿Vale? ¿Batallas legales? ¿Cómo que batallas legales? Claro, tío Esto es ilegal totalmente, tío Ah, son clandestinas ¿No? ¿Batallas legales clandestinas? Fuera de los regímenes Estoy flipando, ¿eh? Estoy flotando ahora mismo, literalmente Claro, tío No, venga Pero un patrón, aunque sea ahí Bala, tío Un patróncillo Estoy bien Yo me las escribo, tío Entonces Joder Vale, hay una parte que es como fácil Pero difícil al mismo tiempo Amigo Es como La vida misma Soy un freestiler pro Joder, aquí Me las preparo y me las escribo, tío Bien, he llegado Estoy aquí, Elias ¿Tú también? Si quieres para el siguiente vídeo Me preparo una, ¿eh? Vale, para empezar bien el año Venga, va Vale, 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 vale Hago un resumen del año 2020, tío En cuatro veces ¿Qué va a pasar en el 2021, vale? Así lo tenemos registrado ¿Qué va a pasar en el 2021? Esto se va a subir unos No sé cuántos Un par de días Antes de que acabe el año Vale Oh, lo he hecho Así que Pues vale Estos son huesos Estos son huesos, cabrón ¿Qué nos depara el 2021, tío? Sí Pues Tú eres nuestra bala, ¿vale? Nuestra bala Pero es mala Nuestra bala Nuestra bala Nuestra calvo Que la normalidad, tío Por fin Que podamos darnos abrazos Bueno, bueno Es que es como Te iba a ser brutal Ya verás ahora Es como Es como el horóscopo, ¿eh? En plan Te deparan nuevas aventuras Genéricos, ¿sabes? Josemi se va a enamorar, tío Yo pensé que iba a ser Algo más concreto, bala Algo que tú ibas No sé Joder, tío No sé Cómo se hace esto Sigue siendo un buen baticinio Cómo se dice Pero es un baticino bueno Sigue siendo un buen baticinio De fresa, tío Un baticueva No, no Pero me preparo unos versos Para el próximo año, tío Bueno Haz el resumen ese del 2020 Venga Sin pasarte, ¿eh? ¿Lo he hecho? ¿Cómo que lo has hecho? Claro, he dicho que Eso es del 2021 Eso es para el 2021 La predicción A ver si ya estás mezclando No, no, el resumen Te lo iba a hacer rapeado Preparada No, no El resumen Ya no nos importa En cuanto llegue el 2021 Estoy a caducado El año Ya, pero bueno No, no Resumen normal Sin rapear A ver, hazme un resumen del año Anda, por si ha habido alguien Que ha estado ¿Cómo has pasado por aquí, Josemi? Eh... Vale A la fuerza bruta Lo he hecho, lo he hecho Básicamente te voy a decirlo Horrible, tío Es que ya es increíble Horrible Horrible Parecen los osos, también Claro, tío Ositos, horrible Vale, vale, vale Josemi, esto lo tenemos, ¿eh? Esto yo no sé lo que hay que hacer ahora, Lías Supongo que ir por aquí Ah, sí, ya, sí Ya está Joder Pensé que me ibas a empujar, tío Pero si no puedo Ya, ya, pero... Ya, ya, ya Eso le da para atrás Y me ha jodido Vale, vale, vale A ver Vale, me lo he pasado fácil Hay un ovni, ¿eh? Joder, tío El autobús este no... Hay bala no identificado Un bala no identificado Objeto bala no identificado Hay un cvni Un calvo volador No sé qué os digo la verdad Que espero en 2021 Podamos reunirnos Y tomarnos una cerveza, tío Eso estaría muy guay Ya me he reunido con gente Me he tomado una cerveza ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé en qué 2020 Has vivido tú Pero yo lo he hecho, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, con nosotros ¿Estás reunido conmigo? Hombre, pero nos voy a reunirse Con seres queridos No contigo, vela Hijo de puta Vale, a ver, un momentito ¡No, no he llegado, tío! Parada técnica Vale, me queda solo un... Ese punto, ¿eh, Josémit? Te espero No, porque me queda aquí atascado Vale Voy yo, ¿eh? Voy yo Bueno, no sé qué día subir esto exactamente Porque ya sabéis que yo soy una persona muy previsora Esto lo estamos grabando con antelación De hecho, es enero todavía de 2020 No, es broma, es broma Pero... A lo mejor me he flipado Sí, me he flipado No terminamos esto todavía Pero bueno, de todos modos Espero que os lo paséis bien No sé cómo va a ser La celebración de año nuevo De este año Yo tampoco es que suela celebrarlo Pero espero que lo paséis ¡Bien! Oye, oye No me has quedado el cumpleaños feliz, tío ¡Ya está! Ahí está Pero no me has quedado el cumpleaños feliz, tío ¿Cuándo cumples años? Bueno, ya los cumplió en Nochebuena Ah, en Nochebuena, sí Esto ya está pasado Vale, pues venga Ponedle feliz cumpleaños calvo En los comentarios, ¿de acuerdo? Y nada Poquito más Nos vemos el año que viene Con más asquerosidades Y cochinadas Tenéis los canales de estos sinvergüenzas en la descripción Por cierto Sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!